¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! A continuación las notas de nuestro himno antioqueño. ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! ¡Vive, compreende las palabras del que moría en la cruz! A continuación, se dirige a ustedes el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. Buenos días. Como tengo el suficiente distanciamiento, presidente, me puedo quitar el salvavidas, el pequeño dispositivo que hoy debemos usar con todo el rigor. Un saludo muy especial al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Gracias, presidente. Gracias por estar nuevamente en Antioquia, en esta que es su tierra. Gracias. 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 Argentina. Además, la verdad se ofrece por un tema de la ayuda es que el modelo de Medellín ha sufrido se hace igual a un tiempo necesario. A continuación de recuperarse su esfuerzo pensado aantar entera intensidad de la laborería presenta la permanencia de los proyectos, a la vez que materializa la vocación de transformación y avance colectivo que nos hemos propuesto en esta región. Hoy, pues, marcamos un paso importante en ese largo camino que emprendieron Aníbal Gaviria y el gerente del entonces, Ramiro Márquez, al que se han sumado los técnicos, funcionarios, directivos del Metro, los equipos de planeación de Medellín y Antioquia, los alcaldes y gobernadores, muchísimos funcionarios del gobierno central, la clase empresarial que ha asumido como suyo el objetivo y la ciudadanía que ha reclamado la obra, que la obra no se archive y que no se desmaye en la consolidación del proyecto. Que usted y su gobierno, señor presidente, consideren el corredor de la 80 como un proyecto estratégico nos llena de emoción y de orgullo a los antioqueños. No para levantar el cuello y vanagloriarnos, sino para darle respuesta a los habitantes de una vasta zona de la capital antioqueña en materia de transporte masivo, de conectividad y de inclusión. Desatar la construcción de los más de 13 kilómetros del tren ligero en esta época es adicionalmente un ingrediente potente para la esperanza, porque implica la generación de empleo en el momento más crítico y representa una gran oportunidad para la reactivación y la revitalización económica y social de la ciudad y del departamento. Este proyecto, como lo anticipó recientemente la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, significará mejor calidad de vida para los habitantes del occidente de Medellín, disminución de la accidentalidad y dinamización de la economía. Pero además, comporta también una nueva ilusión para los habitantes de una ciudad que necesita motivos de alegría y razones para creer en los dirigentes y en los nuevos liderazgos. Falta mucho camino por recorrer. Es claro que los equipos técnicos tienen una gran responsabilidad, además de los tomadores de decisiones, para que la estructuración del proyecto sea efectiva y se convierta en realidad. Esta etapa es fundamental para lo que sigue, así como las anteriores han posibilitado llegar hasta aquí y poder celebrar este paso tan importante, dejar el mojón y desde él avizorar más cercana la materialización del proyecto. Que esta alegría que hoy nos embarga sirva de impulso para las horas de trabajo que faltan y exprese la voz de gratitud a quienes han hecho su aporte para que el metro avance, para que el corredor de la 80 se haga y pueda interconectarse adecuadamente con el sistema, pero también que sea la ocasión para insistir en la importancia del tren del río como eje para darle mayor potencial al sistema en articulación con la 80 y con las demás líneas. El tren del río es, ni más ni menos, que el primer paso para la recuperación del sistema férreo en Antioquia, fundamental para el desarrollo de la región y del país. Hoy tengo que decir que avanzamos en los estudios técnicos y financieros para poder iniciar la obra en el primer tramo funcional entre Bello y la Huacatala, con la idea de que incluso ayude a descongestionar la línea A del metro. Ya lo hemos demostrado en el pasado, lo seguimos evidenciando en el presente. Persistir y no desfallecer, buscar alternativas, mantener vivos los propósitos y hacer la tarea con constancia y decisión es el camino, la manera que tenemos para hacer que las cosas sucedan. Esta no será la excepción porque para nosotros cada dificultad es un desafío nuevo y cada adversidad una invitación a la acción. A Tomás Elejalde y al equipo del metro, al alcalde Daniel Quintero y el gabinete de Medellín, a usted señor presidente Iván Duque y su gobierno, nuestro reconocimiento, la gratitud que nos obliga y la renovación del compromiso que nos define en el gobierno de Antioquia. Que este momento sea un hito nuevo y una renovada voz de esperanza que sirva para revalidar la invitación permanente de Aníbal Gaviria a trabajar unidos por el desarrollo de Medellín, que es el bienestar de Antioquia y del país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del gobernador de Antioquia, Fernando Suárez Vélez. Ahora se dirige a ustedes el señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Muy buenos días, señor presidente Iván Duque, Márquez. Muchas, muchas gracias. Yo creo que es la forma adecuada de arrancar estas palabras para usted. Muchas, muchas gracias, señor presidente. Señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, un saludo. Un saludo para el señor director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez. Muchas gracias por su trabajo dedicado en este propósito, así como el de la ministra de Transporte. Señor viceministro de Relaciones Políticas, Daniel Palacios. Tenemos Tomás Lejal de Escobar, gerente del metro, del metro, por donde pasa el metro hay orgullo. En Medellín no nos podemos sentir más orgullosos de algo que del metro de la ciudad. Y por eso también gerenciar el metro de la ciudad, yo creo que es el orgullo más grande que puede tener un servidor. Y el doctor Tomás Lejal de, también un aplauso para él, si ustedes me lo permiten. Porque ha demostrado que se puede trabajar con honestidad, con transparencia y ser efectivo en cada una de las acciones que se le encomiendan. Al doctor Ignacio Carlos Zón, representante del BID. A los señores senadores de la República, a la bancada antioqueña. Mire, el poder de la bancada cuando se une es gigante. Yo hago un llamado a que esto se mantenga acá. Y acá, señor presidente, trabajamos todos los partidos. Los independientes, con los liberales, con los conservadores, con el Centro Democrático, con el MIRA, con la U, con Cambio. Todos, porque el propósito era solo uno. Medellín, Antioquia. Y quiero, con ese merecido reconocimiento a los señores senadores representantes a la Cámara, quiero hacer un reconocimiento al Consejo de la Ciudad. Los señores concejales de la ciudad. Señor presidente, si usted me permite que ellos se paren, un segundito que están atrás, que se paren los señores concejales para darle un aplauso. Ellos acaban de darle un regalo a la ciudad. 1.1 billones de pesos, señor presidente, que se suman a estos 2.4 billones que usted acaba de darle de regalo a la ciudad. Señor presidente, lo que usted ha hecho en Medellín merece un reconocimiento. Porque en la historia de la ciudad jamás, escuchen bien esta palabra, jamás, un presidente había firmado un cómpus de cofinanciación del 70% para el sistema de movilidad del metro de la ciudad. Y hoy eso está siendo una realidad y su nombre va a quedar para siempre en la historia de esta ciudad, como lo es el nombre de su padre, a quien rendimos homenaje, porque los dos han permitido que sigamos construyendo, como bien dijo el señor gobernador encargado sobre lo construido, a los integrantes de la Junta del Metro de Medellín. Cada paso que hemos ido dando ha sido una alegría grande, señor presidente, tener cinco miembros del gobierno nacional en la Junta del Metro. Nosotros no lo vemos como un problema, sino como una gran ventaja para poder impulsar proyectos y para poder mantener esa conexión con el gobierno nacional. Cuando llegamos a la alcaldía, muchos dijeron que era imposible sacar un proyecto como el metro del 80. Incluso a tal punto se había llegado al nivel de desánimo que estábamos pensando ya más bien sacar un metro plus por esa zona. Pero el trabajo dedicado de la Junta, del Tomás Elejal, del Consejo, de un gabinete municipal al que le haga un reconocimiento gigante, disciplinado del área metropolitana, de la ministra de Transporte, del director de Planeación Nacional, del ministro de Hacienda, realmente de todo un equipo a través o por un propósito común y conjunto logra resultados que a veces parecen imposibles. A mi querida esposa, gestora social de Medellín, que está haciendo un trabajo magnífico. A los periodistas, representantes, medios de comunicaciones, a quienes siguen esta transmisión a través de streaming, a todo el personal del metro de Medellín, de quienes hacen parte de este taller, pero también de los que están en este momento manejando sus vagones, sus trenes y quienes están haciendo la tarea. A Andrés, a todo el equipo, a Juan Emilio Posada, yo los llamo el consejero, el ministro de lo imposible, el hombre que ahí mete a sacar las cosas imposibles y las logra. Juan Emilio, muchas gracias. Yo le prometí algo que yo no puedo… siempre cumplo mi palabra, señor presidente, como usted. Usted la prometió aquí y ha cumplido su palabra, pero yo a Juan Emilio le prometí algo que no va a estar en mis manos, pero que con la anuencia de todos aquí, los presentes, vamos a lograr que ocurra. Yo quiero que el nombre de Juan Emilio de alguna manera aparezca en esa placa cuando se inaugure en la próxima administración, porque de verdad que ha sido clave en ese proceso, en este proceso. Muchas veces cuando iniciamos esta tarea nos encontramos con tareas de verdad difíciles, complejas. Yo recuerdo, señor presidente, la primera reunión, la recuerda yo creo que la ministra. Llegamos al Ministerio de Transporte, allá, eso es como por el CAN, en Bogotá, y nos fuimos con Tomás Elejalde, nos fuimos con el director del área metropolitana, Juan David Palacio, nos fuimos con la secretaria privada, Camila Villamizar, nos fuimos un montón. Ahí no faltaba nadie, con Carlos Cadena, secretario de Transporte, Sergio López, gerente del Metro del 80, íbamos todos, Wilder, De La Du, Hacienda, todos. Y llegamos y nos sentamos en una mesa larga que había allá, y entonces iba a ser la primera reunión de esta administración con el gobierno nacional, que además nos había recibido muy bien, y pusimos una impresora en el escritorio, en la mesa larga que había ahí. Sandra Ángel estaba ahí también, muchos del gobierno nacional. Pusimos una impresora y le dijimos, ministra, aquí estamos todos los que firmamos, todos los que firmamos estamos aquí, ¿qué papeles faltan? Y ahí la ministra se rió y ahí arrancó una relación muy bonita de trabajo conjunto, porque ella también es una mujer disciplinada, que trabaja, y cuando ya llegó la hora de planeación con planeación, con el fondo, el FDN, con tantos actores que han hecho posible durante estos ocho meses, construir paso a paso e ir eliminando esos imposibles iniciales que llama Juan Emilio, y que se van derribando uno a uno con mucha disciplina y mucho trabajo. En ese camino hubo que esforzarnos primero desde el área metropolitana para que el modelo fuera viable desde el punto de vista de demanda, con la Secretaría de Transporte. Luego, en otras etapas, la bancada antioqueña envió cartas, hizo pronunciamientos, y se unió, el poder de la unidad, todos unidos para sacar un sueño y volverlo realidad. El Consejo de la Ciudad luego dio su paso, fue coordinador ponente, Fabio Rivera, presidente Luis Bernardo Vélez, pero más allá de eso, todos, señor presidente, se unieron, todos estaban trabajando. El proyecto del Consejo, que se presentó el Consejo, es el más rápido en ser aprobado en el Consejo de la Ciudad, por el ánimo y por el espíritu, y además porque había una promesa, que usted iba a venir aquí a darnos el honor de hacer esa firma el día de hoy, y todos los tiempos tenían que cuadrar. Hasta el día de ayer, un equipo técnico del Ministerio de Hacienda, Transporte, Secretaría de Hacienda, Metro de Medellín, Secretaría de Movilidad, estuvieron trabajando para lo que va a ser ya el acuerdo final de cofinanciación, que se va a dar muy pronto, en una semana o dos. Pero ya con esto queda listo el tema realmente. Aquí tenemos Metro de la 80, va a ser una realidad, y nos pone a todos los antioqueños muy orgullosos de que sea posible. Yo quiero dar, simplemente, antes de avanzar en qué va a ser el Metro de Medellín, yo quiero hacerle entrega de dos detalles, señor presidente. Usted sabe que me gustan los símbolos. El primero es una tarjeta cívica. Esta es la tarjeta cívica del Metro del 80, señor presidente, se la entrego. Y le va a entregar, además, una réplica del Metro de Medellín, que se la merece. Muchas, muchas gracias, señor presidente. Se van enredando de si tiene tapabocas o no. Ahí me volvamos a hacer con tapabocas. Bueno, ya qué. ¿Qué va a tener este Metro del 80 y por qué es tan importante? Estamos hablando de un metro que va a impactar un millón de personas, señor presidente. En una zona que no tenía sistema masivo de transporte, que es el occidente de la ciudad. Pero, además, en sus 13.5 kilómetros de recorrido, va a permitir 17 estaciones que van a permitir movilizar a 52 millones de personas al año. Cada año nos vamos a ahorrar 5 millones de toneladas de CO2. Hoy está demostrado que el 20% de la contaminación que está generando el cambio climático global se debe precisamente a las fuentes móviles. Pues, Medellín quiere ser esa ciudad que se convierta en referente mundial por cómo cambió toda su movilidad, la movilidad eléctrica. Estos trenes, señor presidente, que van a funcionar aquí en Medellín, en el Metro del 80, van a ser eléctricos, como lo es hoy el Metro de la ciudad. Y estas energías limpias van a permitir, entonces, también mover a muchas personas que hoy se mueven a través de tecnologías o de combustión. Pero hay varios datos que no se conocen sobre el Metro del 80 y que quiero contarle aquí, señor presidente. El primero es que va a ser un Metro antibacterial, antiviral y fungicida. Como lo es este Metro que tenemos aquí, le presentamos ahorita, señor presidente, tiene un recubrimiento especial que hace que el virus muera una vez entra en contacto con alguna de las barandas, de las sillas, de los muros. Pues el Metro del 80 va a ser antiviral, antibacterial y fungicida. Pero además va a ser el primer Metro del país que va a ser de tecnología 4.0. ¿Qué quiere decir eso? Este Metro 4.0 va a ser un Metro que va a ser amplio uso de la tecnología. ¿Cuántos pasajeros están entrando por vagón? Big data de forma permanente. ¿Dónde está cada uno? ¿Cómo se comunicación entre ellos? Wi-Fi, Bluetooth, Internet de las cosas en cada uno de sus componentes que permiten saber, por ejemplo, si alguna pieza o algo está fallando. Cuando llega a la siguiente estación se hace el cambio de forma inmediata. Entonces va a ser además de una nueva línea de Metro para la ciudad, 3.5 billones de pesos, un tren para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, señor presidente. Quiero darle de verdad las gracias en nombre de todos los antioqueños. Yo siempre creí en su palabra, como decía el señor gobernador encargado en Medellín, la palabra es una cosa muy importante. Es una cosa, nosotros nos matamos por la palabra y no debería ser así, pero creemos tanto en la palabra que hacemos todo lo que sea posible para que nuestra palabra sea cumplida. Y yo sabía cuando usted me dio la palabra, ya yo tres, cuatro días de elegido, usted me dijo no se preocupe, cuente con mi palabra. Y me dijo además, es la palabra del presidente de la república, vamos a financiar el metro del 80 y esto se ha convertido en una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Y un dato adicional, qué pena hacerlos parar para sentarlos de nuevo. Me voy a un poquito de tiempo, ¿ya? No, listo. Entonces, señor presidente, tenemos, hay que aprovechar el presidente cuando uno lo tiene al frente, y además con todos los ministros y planeación. Tenemos un par de solicitudes que además tenemos acá a la bancada antioqueña y al consejo de la ciudad. El COVID ha sido duro para todos, muy duro. El metro de la ciudad ha aguantado a pesar de él. Sin embargo, hoy tiene un déficit el sistema completo de cerca de 350 mil millones de pesos. Con Hacienda nos ha ido muy bien, estamos trabajando en algo que parece que va a ser viable. Y es que, dado que el pago de esta línea de metro, la inicial que hicimos, pues vamos un poquito, vamos pagándolo bien, digámoslo, para no ponernos en tecnicismos. Podemos, eventualmente, hacer un periodo de gracia de tres años para darle esos recursos, tanto los del tabaco de la gobernación, como los de gasolina. De gasolina, de sobretasa la gasolina a la ciudad para inyectárselos al metro de la ciudad de modo que se pueda recuperar. Eso requiere dos pasos. Uno, un convenio que es fácil, se hace entre metro, alcaldía, gobernación y hacienda. Eso es muy fácil. Pero necesita también que la bancada antioqueña y el congreso en pleno nos apruebe que esos recursos puedan ser utilizados. Entonces, yo le pido que nos ayude un espaldarazo para empujar este metro, así como sacamos el metro del 80. El segundo, ¿qué tal si aplaudimos para eso para que le hagamos fuerza y lo animemos? Y el segundo, y el segundo es el tren de cercanías. Yo sé que no hay plata siempre para todo, pero Medellín está listo para poner plata si es necesario. Medellín está listo para poner plata. Y señor gobernador, cuente con el equipo técnico de la alcaldía. Acá hay un equipo que ya pasó por esta etapa y que está listo para apoyar, para empujar ese proyecto, para hacer todo lo que sea necesario. Y una propuesta de una vez para que quede en la mesa. Y es que quien construya ese tren de cercanías sea el metro de Medellín, que ha mostrado transparencia y eficiencia en todos estos procesos. Pero esos, los dos datos, para ahora sí decirle, señor presidente, estamos muy contentos, orgullosos. Queríamos que viniera acá para hacerle el reconocimiento que se merece y que se debe a un presidente de la República que le ha dado el aporte más importante en la historia de la movilidad eléctrica y de trenes y de metros a Medellín, en su historia. Nunca un presidente había hecho un aporte de este tamaño y a esta velocidad. Mi Dios le pague, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Señoras y señores, a continuación, las palabras del presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Es un verdadero placer para mí estar hoy en este maravilloso encuentro. Quiero empezar saludándolo a usted, apreciado alcalde, Daniel Quintero Calle. Saludo para usted, para Diana, la gestora social, primera dama de la ciudad. Mi saludo también al señor gobernador Luis Fernando Suárez. Mi saludo a la ministra Ángela Orozco. Mi saludo al doctor Luis Fernando. Saludo muy especial, Luis Alberto Rodríguez, nuestro director de planeación. Mi saludo también muy especial. Doctor E. Lejalde, muchísimas gracias. Mi saludo también a los integrantes de la bancada antioqueña. Saludo al senador José Obdulio Gaviria, que está virtualmente con nosotros. Al senador Nicolás Pérez. Al doctor Santiago Valencia. Al doctor Eduardo Rodríguez. Al doctor Mauricio Parodi. Saludar también a César Eugenio Martínez. A Esteban Quintero. A John Jairo Berrío. A Margarita Restrepo. A Oscar Darío Pérez, que nos acompaña virtualmente. A Nicolás Echeverri. A John Jairo Roldán. Al doctor Juan Diego Echavarría. Muy especialmente también un saludo a nuestro presidente de la Cámara de Representantes. Paisano, doctor Germán. Inmensa gratitud. Gracias por estar siempre dándolo mejor por el departamento. Mi saludo también a los altos mandos militares y de policía. Mi saludo muy especial a los concejales que nos acompañan. A Nathalie Vélez. A Simón Molina. A María Paulina Aguinaga. A Gabriel Enrique Dib. A Lina Marcela García. A Sebastián López. A Albert Corredor. A Alfredo Ramos. A John Jaime Moncada. A Colos Alberto Zuluaga. A Juan Ramón Guiménez. A Fabio Rivera. A Aura Arcila. A Luis Bernardo Vélez. A Arley Flores. A Daniel Duque. A Jaime Cuartas. A Jaime Felipe Betancur. A Daniel Carvalho. A Luis Carlos Hernández. A Dora Saldarriaga. Mi saludo también muy especial a todos los integrantes del Gabinete Municipal. Mi saludo también a los miembros de la Junta del Metro de Medellín. A Claudia García. A Jorge Iván Mejía. A Javier Muñoz. A Juan Rafael Arango. A Carlos Uribe. A Guillermo Vélez. A Nicolás Echavarría. A Juan Pablo López. Al doctor también Mauricio Vélez. A Beatriz Uribe. A Javier Hernández. A Sergio Restrepo. Y a todos los que nos acompañan hoy. Apreciado alcalde y señor gobernador, yo vengo con muchísima emoción a este encuentro. Por múltiples razones. Pero la primera, porque usted lo decía, el valor de la palabra. Pero la palabra no es ni fugaz, ni es palabra de ocasión, ni es palabra recién. Yo recuerdo hace tres años, cuando, un poquito más, cuando estábamos recorriendo como precandidato presidencial a la ciudad, hablábamos en los barrios de Medellín, hablábamos con muchas caras amigas. También recorríamos el departamento. Y yo contaba la historia de mi familia, la historia de la antioqueñidad. Mi abuelo nacido en Amalfi. Mi abuela en Carolina del Príncipe. Mi padre nació en Gómez Plata, Antioquia. Contaba yo la historia de mi abuelo como ingeniero jefe en la planta de Guadalupe. Porque contaba también que mi padre empezó su carrera pública siendo secretario de Hacienda de la Ciudad de Medellín. Fue diputado a la Asamblea. Fue gerente de empresas varias. Y mi padre mantenía siempre ese amor por la construcción de ciudad. Y recuerdo que en sus últimos días, estábamos con mi hermano Andrés, que está aquí con nosotros visitándolo en la clínica del Rosario. Óigame esto, querida ministra Ángela María. Mi padre me decía, mijo, a esta ciudad le quedó haciendo falta otra línea importante del metro. Y mi padre me hablaba del metro de la 80 como un proyecto de ciudad, como un proyecto de equidad, como un proyecto de movilidad. Pero recuerdo, además, que acababa de leer él un libro de Thomas Friedman sobre el cambio climático. Y él decía que mejorar la calidad del aire de manera estructural de la ciudad también dependía de que se sacara adelante ese proyecto. Y cuando fuimos recorriendo más peldaños políticos, el doctor Daniel, querido Luis Fernando, recuerdo que en algún debate presidencial aquí en Teleantioquia, con alguno de mis contendores que cuestionaba mi antioqueñidad, le pudimos decir lo que nosotros queríamos para Antioquia y para Medellín. Y yo decía que como presidente de la República, me comprometía a sacar adelante el proyecto del metro de la 80. En ese momento hablaban del tranvía, otros hablaban del tren ligero, hoy es metro de la 80. Recuerdo que dijimos que íbamos a sacar adelante Puerto Antioquia. Dijimos que en el gobierno nuestro, de ser respaldados por la ciudadanía, sacaríamos adelante Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, que avanzaríamos con las vías del NUS, que pondríamos en marcha un centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y hoy quiero decirles a todos ustedes que como presidente de la República, todos esos proyectos están para ejecutarse. Gracias. Y la gran motivación, doctor Daniel, es que cuando empezó nuestro gobierno, en agosto del 2018, empezamos con este gran equipo, con Ángela María, que es una superministra. Yo cada vez que veo a Ángela María me acuerdo mucho de esa frase de un célebre presidente de la República, de Rafael Reyes, que decía menos política y más administración. Ángela ha sido una mujer de ejecución. Y yo recuerdo que le dije, ministra Ángela, tenemos que sacar adelante el túnel de la línea. Tantas frustraciones. El túnel de la línea entregado. Y le dije, ministra, en el plan de desarrollo, y en eso nos ayudó Luis Alberto siendo viceministro de Hacienda, en el plan de desarrollo quiero dejar estas obras para el departamento de Antioquia. Y en el plan nacional de desarrollo dejamos el metro de la ochenta. En el plan nacional de desarrollo, acompañado del plan plurianual de inversiones, quedó el metro de la ochenta. Y quedó con el respaldo de la bancada antioqueña aquí presente, de todos los partidos políticos. Porque se entendía la importancia estratégica de esta obra. Bueno, empezó el gobierno. El plan se demoró, lo que se demora la discusión del plan, lo terminamos firmando el año pasado. Y cuando usted empezó su gestión, que nos vimos en la ciudad de Bogotá a los pocos días, hablábamos del proyecto de ciudad. Y usted me decía, presidente, el metro de la ochenta. Le dije, no se preocupe, alcalde, que ese es mi proyecto también. Estoy comprometido con él. Y mire lo que ha sido esta gestión. En meses. Es que esto que estamos haciendo hoy pareciera obvio. Pero es que esto ha ocurrido en meses. Desde las solicitudes que empezaron en el mes de marzo. Después, analizar las fuentes de financiamiento. Por aquí está el representante del Banco Interamericano, mi buen amigo Ignacio Corlazoli. Empezamos nuestra carrera en el directorio juntos hace casi 20 años, en el directorio del BID. Y el BID dijo, entramos. Y nosotros sacamos hace pocas semanas en un compes que el metro de la ochenta fuera un proyecto estratégico nacional. Y hoy estamos firmando el CONFIS. Y alcalde, lo espero en pocos días en la ciudad de Bogotá, en la casa de Nariño, para que quede firmado el acuerdo de cofinanciamiento. 2.4 billones de pesos es la mayor inversión que ha hecho en su historia el gobierno nacional en los temas de movilidad de la ciudad de Medellín. Y cómo me alegra que usted le haga ese gran reconocimiento a Juan Emilio Posada, porque usted dice que él es el ministro de lo imposible. Él lo que pasa es que es el mejor embajador que tiene Antioquia al lado del presidente de la República para estar también acompañando toda la transversalidad del gobierno. 2.4 billones de pesos que van a significar 12.3 kilómetros de metro y que va a tener 17 estaciones que van a generar un impacto en la movilidad para cerca de un millón de personas. Esto es movilidad, movilidad limpia, es equidad. Y quiero decir algo que de pronto no se ha mencionado hoy acá. Es un proyecto bajo el concepto de una biodiversidad, una ciudad que protege los ecosistemas, porque este proyecto va a significar quitarle 5 millones de toneladas de CO2 por año a la ciudad de Medellín para que este sea un proyecto transformacional en lo ambiental. Y nos complace además que este proyecto está estructurado de una manera tal que va a ser parte de la reactivación de Colombia, de la reactivación de Antioquia, de la reactivación de la ciudad de Medellín. No saben con qué motivación estamos hoy acá. Y yo quiero aprovechar también para hacerle un reconocimiento único, también histórico, a todos los funcionarios y trabajadores del Metro de Medellín. Ustedes, ustedes siembran cultura ciudadana todos los días. Gracias. Y créanme también, apreciado alcalde, que yo quiero poner esto en el marco y en el contexto del COVID-19. Ningún gobernante en el mundo, y yo creo que la prueba es la evidencia, estaba preparado para una situación de semejante envergadura. Vimos a las principales economías del mundo ver colapsado su sistema de atención hospitalaria. Vimos las dificultades tan grandes de respuesta económica. Pero algo que yo quiero destacar hoy es el trabajo en equipo y el trabajo patriótico de todos para que nuestro país pueda sortear esta dificultad. Y hemos tenido en la ciudad de Medellín, con usted, alcalde y con usted, gobernador, un trabajo en equipo único, un trabajo acompañado por el Consejo, por la bancada antioqueña. Y podemos ver que Medellín ha logrado pasar por los momentos más difíciles. La pandemia no ha terminado. En algunos lugares vienen rebrotes muy difíciles, en Europa lo estamos viendo. Pero la cultura ciudadana hace la diferencia. Y la cultura ciudadana es adaptación y adoptar nuevas medidas. No sabe cómo me complace visitar ahora con usted, doctor E. Lehalde, este vagón que, como ustedes lo han dicho, tiene toda la nueva tecnología para que con la manera en la que están cromadas las piezas puedan tener los químicos que maten el virus en el contacto que tenga con la superficie. Impresionante. Pero también quiero contarles a ustedes que ha sido en el marco también de esta pandemia como se avanzó con la convocatoria a la Misenciatón, donde llegaron decenas y centenares de proyectos. Uno de ellos está siendo aplicado en estos vagones, como usted lo mismo lo anunciara, doctor Tomás, que es esa micromembrana que ayuda para que en los flujos de aire también se minimicen los daños y los impactos derivados del virus. Esto está ocurriendo en Colombia, en Medellín, con tecnología colombiana, con criterio colombiano, con inventiva colombiana. Y yo sé que hay muchas cosas para decir. Yo tengo hoy muchísimas cosas que compartirle a Antioquia. Hemos hecho referencia a este gran proyecto y tengo otras cositas guardadas. Una muy importante, Puerto Antioquia. Puerto Antioquia también ha tenido un acompañamiento en tiempo récord y Puerto Antioquia va a significar una salida de competitividad para nuestro país. De hecho, hoy el viceministro Daniel Palacios está también ultimando algunos de los detalles para protocolizar. Y en este gobierno empezará ese proyecto transformacional. Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri. Un gran proyecto para el departamento. Pero además, para que el proyecto finalice bien, se requiere garantizar el financiamiento de los accesos. 1.4 billones de pesos, donde la Nación está aportando el 70% de esos recursos. Y quiero también decirles hoy a ustedes que la plata está, que el proyecto va para adelante y que significa desarrollo para Antioquia. Pero además yo veo a mis amigos, a mis paisanos de la bancada antioqueña. Los paisanos siempre me piden y me dicen cosas porque ellos trabajan con las comunidades. Y algunos piden con más insistencia que otros, pero se entiende que todo es con cariño. Y me decían, vea, presidente, las vías terciarias para Antioquia. Presidente, las vías terciarias para la región cafetera, las vías terciarias en el nordeste, en el suroeste, donde tenemos además unas magníficas cosechas cafeteras. Y yo hoy quiero dejarle claro esto, señor gobernador. Históricamente, oígame esta cifra, históricamente en los últimos años, la Nación ha invertido 100 mil millones de pesos al año para vías terciarias en todo el país. En el año 2021 vamos a invertir casi 800 mil millones de pesos en vías terciarias en todo el país y solamente en Antioquia serán 100 mil millones de pesos también para conectar a los productores de este departamento. Mar uno, nuestra meta, y eso es muy importante, es avanzar con ella con velocidad. La recibimos en una ejecución por debajo del 5% y ya la llevamos en el 75%. De manera que, y ahí voy también a parafrasear a mi padre, apreciado gobernador y alcalde, mi padre llegó a la gobernación de Antioquia en el año 81, a comienzos del año 81. En esa época era designado por el presidente de la República. Mi padre toda la vida había añorado ser gobernador del departamento, un gran amor por esta tierra. Y en esa época todavía quedaban herencias de las confrontaciones políticas bipartidistas, en el plano político, no era en el plano violento, pero en el plano político. Entonces, ocurría para aquella época que si el gobernador era de un sector, no terminaban las obras del otro sector, y viceversa. Y recuerdo que mi padre lanzó un plan que se llamaba Concluir, Concluir. Y ese plan le permitió a él, en prácticamente 20 meses de gestión, entregar más de 300 obras en el departamento. Es con ese espíritu de no ponerle color político a las obras, porque las obras no nos pertenecen a quienes estamos haciendo la administración pública. Las obras le pertenecen a los ciudadanos, que hoy quiero decir que en este gobierno vamos a terminar Pacífico 2, Pacífico 3, y dejaremos a puertas de la conclusión a Pacífico 1, para que concluyan esos proyectos transformacionales para el departamento de Antioquia. Y lo mismo quiero decirlo con las vías del NUS. Las vías del NUS, ya en estos dos años de gobierno, están llegando al 75% de avance. Y cómo no hacer referencia a ese proyecto que es Cisneros Alto de Dolores, un proyecto también muy importante, donde estamos haciendo rehabilitación, y estamos haciendo también una tercera calzada en un tramo de cerca de 3.8 kilómetros, que son fundamentales para la región. Así que son muchos los temas que podríamos abordar. Tenemos los temas de salud, en los cuales hay que destacar, alcalde, que también hemos acompañado a la ciudad y a usted, gobernador, al departamento, para multiplicar la capacidad de atender pacientes críticos, lo que ha sido el centro de la Cuarta Revolución Industrial, lo que será muy pronto, también en asocio con la Alcaldía de la Gobernación Creamundi, que es el evento mundial de la economía naranja. Aquí también está con nosotros Eduardo Lea. ¿Dónde está Eduardo? Eduardo es uno de los grandes gestores del entretenimiento de nuestro país. Y alcalde, aquí también quiero decirle que vamos a hacer alianza con usted, con la bancada del Consejo, con todos los antioqueños, para que tengamos otro gran centro de eventos de entretenimiento para el mercado internacional que pueda venir a la ciudad de Medellín. Termino diciéndole lo siguiente. Este gran proyecto del Metro de la 80 es un proyecto de todos. Es un proyecto del Gobierno Nacional, es un proyecto de la Alcaldía, es un proyecto de la Gobernación, es un proyecto de los ciudadanos, de las bancadas, del Consejo, de los empresarios, de los miembros de la Junta, que también quiero decirles un gran reconocimiento. Qué tremenda Junta tiene el Metro de Medellín. Una Junta que ha estado acompañando al doctor Elejaldi, acompañando al Gobierno Nacional para que este proyecto sea realidad, realidad para todos los antioqueños. Aquí estaré, haciéndole seguimiento a cada detalle con usted, alcalde. Aquí estaré con usted, doctor Elejaldi. Aquí estaré con esta tierra, mi tierra, la que tanto quiero, la que me acompañó con esa importante votación para llegar a la Presidencia de la República y a la que espero siempre dedicarle mi amor y mi entrega para que siga generando progreso. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Presidente Iván Duque, por visitar nuevamente la ciudad de la eterna primavera y por traerle tan buenas noticias a sus habitantes. A continuación, y como cierre de este evento, invitamos a los integrantes de esta mesa principal para la foto oficial de este momento histórico para la ciudad y para el Metro de Medellín. El sol, el cielo y las montañas llenar de luz mi hogar Quiero crecer y soñar Fe de ti